Puntos y Contrapuntos presenta a Carlos Medina Alemán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven? Amigas y amigos, en el Congreso del Estado ha existido ya por varios tiempos algo que es conocido como una práctica política que aunque no es legal totalmente, es un acuerdo que hacen las fracciones parlamentarias. Es decir, para presidir la Junta de Coordinación Política se ha acostumbrado que las fracciones parlamentarias se la dividen por un tiempo de un año aproximadamente cada fracción parlamentaria. Hoy en Durango hay tres fracciones parlamentarias, la del PRI, la del PAN y la de Morena. Esa Junta de Coordinación Política la preside un año cada uno para que sean los tres años que dure esta legislatura. La vez pasada, cuando Morena fue mayoría, se estableció esa misma práctica que, repito, no es algo totalmente legal. Se supone que quien debe encabezarla es quien gana la mayoría parlamentaria en un proceso electoral. Pero bueno, es un acuerdo político que está por encima de la ley y así se ha hecho siempre. La vez pasada, Morena era mayoría y la primera Junta de Coordinación Política la presidió Morena, luego la presidió el PRI en la figura del hoy gobernador doctor Esteban Villegas y se suponía que el tercer año, para concluir esa legislatura, la iba a presidir Acción Nacional precisamente en la figura del hoy diputado federal Carlos Maturino. ¿Qué pasó? Morena y el PRI se pusieron de acuerdo, aunque a iniciativa de Morena fue esto, y no le permitieron al PAN que presidiera la Junta de Coordinación Política. Hoy, en esta legislatura, se pretende hacer lo mismo, que sea el PRI quien ya la presidió en la figura de Ricardo López Pescador, después Acción Nacional, primero con el diputado Corral y ahorita con el diputado Mojica, y se supone que el tercer año lo va a presidir Morena. No va a servir de nada. Si los panistas verdaderamente quieren sacar la casta como verdaderos personajes de la política, no deben permitir que Morena encabece la Junta de Coordinación Política. No le sirve de nada al Estado. Es un acuerdo que está por encima de la ley y es un acuerdo que no va a beneficiar a nadie más que a una sola persona de la clase política de Morena, a la diputada Sandra Maya. No va a servirnos a nadie que ella presida la Junta de Coordinación Política y Acción Nacional podría quitarse esa espinita que trae cuando no los dejaron ser dirigentes de la JUCOPO. Puntos y Contrapuntos presentó a Carlos Medina Alemán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven?